¿Cómo ocurrió el gol? Rápidamente lo miramos, tenemos una portería de 2.44 metros de alto Distancia de lanzamiento, 30 metros Barrera a 9.15 del lanzamiento Altura de barrera 2.10 metros Y pues el balón hizo justamente este movimiento Un movimiento completamente parabólico Muchos comentaristas analizaron el gol Diciendo que hubo culpabilidad del arquero David Ospina Pues evidentemente vamos a detectar dónde estuvo la culpabilidad En esencia el balón viajó alrededor de 1.12 segundos Desde el punto de lanzamiento Pero David Ospina sólo pudo ver el balón cuando superó la barrera Quizás el error estuvo en no haber dejado una abertura en la barrera Para poder ver el lanzamiento del balón Porque era un balón desde el punto de vista de portero Muy fácil de atrapar porque no cambió de dirección No tuvo rapidez adicional por efectos de rotación Es decir que su problema estuvo en no haber abierto la barrera Para poder visualizar el momento del lanzamiento Y básicamente el balón lo sorprendió Y no tuvo tiempo de reaccionar Y apenas pudo golpear el balón con la yema de los dedos Y no pudo evitar el gol